La Organización Mundial de la Salud acaba de afirmar que el consumo de embutidos y fiambres es cancerígeno y probablemente también lo sea el de las carnes rojas. La sentencia llegó a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que en su informe precisa que basa sus conclusiones en literatura científica acumulada y examinada por un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países. Bueno, la recomendación es la misma que venimos dando desde hace años, siguiendo los lineamientos de las guías alimentarias para la población argentina, donde recomendamos que el consumo de carne no sea mayor a una porción diaria y no mayor a 200 gramos. Así que nadie debería asustarse por esto que sale hoy publicado, porque si bien es de una buena fuente, no hay nadie que esté alejado del mensaje saludable que venimos dando. Aseguran además que la carne transformada fue clasificada como cancerígena para el ser humano en base a indicaciones suficientes según las cuales su consumo provoca cáncer colorectal, pero también se vio que puede incidir en el cáncer de páncreas y en el de próstata. Las carnes rojas conviene dejarlas para una o dos veces por semana, siempre y cuando se consuman pollo y pescado también, porque la realidad es que la carne es una buena fuente de proteínas, de grasas también, porque la verdad es que el 30% de nuestra alimentación tiene que venir de origen de grasas. Y el tema es reemplazarla por pollo y pescado es una buena opción, pero en realidad debería ser la primera opción el pollo y el pescado y limitar la carne de vaca a una o dos veces por semana. ¿Será el fin de la famosa picadita argentina o del asado con achuras? Sí, el tema de la picadita es terrible porque tenés todo, tenés todos los conservantes, de los fiambres, de los embutidos, de todo lo que es lever, o sea, esos alimentos que tienen mucho conservante y no es lo mismo eso que un pedazo de bife, ya para empezar a hablar, pero también tendríamos que regular la picada a no más de una vez por semana y también regular la cantidad que uno come esa vez por semana, porque si uno come un salamín entero de 50 centímetros un sábado es peor que comer todos los días una rodaja de 5 centímetros, o sea, la realidad es que hay que controlarlo siempre y saber aprovecharlo y disfrutarlo en el momento que uno lo está comiendo, pero con moderación y bajando el total de carnes que uno come.